el profesor de hockey del club atlético Lambert. ¿Cómo te va Marcos? Buen día, ¿todo bien? Buen día a vos y a toda la gente que te escuche. Bueno, la verdad que en una jornada bárbara para el hockey de Lambert nuevamente. Gracias a Dios, sí. Sí, 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 hemos logrado los grandes objetivos. Pero sí, muy feliz, muy contento. Un año muy largo y mucho esfuerzo. Claro, exactamente, tal cual. Sobre todo eso, porque además no nos olvidemos Marco que tuvimos un año en donde se entrenaba, donde no se entrenaba, donde se jugaba y no se jugaba, ¿no? De mucho desgaste, mucho desgaste. De iniciar actividad, de pararlas. El desgaste fue enorme. Bueno, había que reanudar nuevamente. Se paraba, la jugadora agarra ritmo. Se veía frustrada. Había jugadoras abandonadas por ahora que en su tope físico había que pararlas y empezar de nuevo. Claro. Realmente había que estar muy fuerte en la cabeza este año para mantenerse y lograr un objetivo. Y gracias a Dios, ayer se dieron por duplicado. Tal cual. Van palo y palo ahí con Sporting. Ellos llegan siempre a la final. Sí, Sporting hace muchos años que están. Tiene una muy buena infraestructura. Este año ha dado para mí, a nivel personal, la sorpresa del Club Roca. Ajá, sí. Donde me parece también que hay jugadoras de otro nivel. Donde se han, para mí, han captado jugadoras de Marco Juárez. Entonces, han categorizado la liga. Y bueno, me acuerdo que la semifinal en Sub-18 con ella en área fue un partido casi final. Claro, exactamente. Importante. Bueno, la alegría fue muy grande. Contame un poco qué te pareció el rendimiento ayer en la final. Porque, bueno, son partidos difíciles, duros, ¿no? Partidos muy, muy duros. Te diré que ya es un clásico, como decís vos, contra Sporting, bueno, habíamos planificado los dos partidos durante, bueno, se había suspendido por lluvia. Ah, sí, el fin de semana anterior. Hasta el miércoles con la profe Maca en bajar de nuevo la ansiedad porque estaban muy, muy pasadas de vuelta. Bajamos un poco, las relajamos el día viernes. Y bueno, y el Sub-18 sale, lo salimos a jugar, a tratar de presionar desde el primer minuto. El equipo así lo entendió. Me dio muestras antes de iniciar el partido que estaban metidas y sabían que iban a jugar una final. Nosotros veníamos, estas chicas venían de perder una final con Sporting en el Sub-15. Entonces estaban con ese temor de volver a perder. Así que ayer fue un partido de máxima exigencia, si lo entendieron. Vuelve a darnos el gol, la alegría a Martín Abordi, que se consideró la goleadora. Así que, bueno, después fue un ida y vuelta, lo pudimos aguantar. En estos partidos por momentos se sufre, por momentos sabés que lo podés volver a convertir. Pero los dos equipos, realmente vi comentarios de la liga donde dijeron que las dos finales fueron de alto vuelo, de buen nivel. Así que eso me alegró mucho. ¿Qué te parece? Y en primera división, realmente es un duelo titánico. Jugadoras consagradas, jugadoras con mucha experiencia, jugadoras hasta con ciertas bañas para manejar situaciones. Así que fue terrible. Nosotros, ellas nos sorprendieron por la baja dinámica al principio. Nosotros cometemos el error de acoplarnos a esa dinámica. Nosotros somos mucho más intensos que ellas. Bajamos nuestro nivel ahí. Después hubo ahí, no un reto, pero hubo una bajada de línea en el entretiempo como para levantar. Ahí levantamos un poco. Encontramos el primer gol, también de la goleadora Sheila Pérez de primera división. Ellas, fortuitamente, en una jugada nos empatan, que es un mazazo. Gracias a Dios tenía un equipo con mucha experiencia. Con otro equipo hubiera sido terrible, terrible que nos empaten, porque faltaba muy poco tiempo. Y después en una jugada que se cobra primero gol y después hay dudas, se cobra un penal y va de nuevo la goleadora a hacerse cargo. Y realmente nos da la alegría del 2 a 1 y la felicidad. Pero dos partidos de muchísima intensidad, de muchísima calidad. Realmente dos finales se han jugado. Tal cual. Bueno, con las goleadoras Martina Bordi, Sheila Pérez en primera, Martina en sub-18. En sub-18. Y vaya menos vencida. Vaya menos vencida. Las dos. Son hermanas las arqueras. Las hermanas hijas del famoso Kelo Palacio. Claro, exactamente. También está Euge, que ahora ya está contadora, no juega más. Hubo paso, estuvo paso por el club. Claro. También fue muy bien. Pero no, el Kelo ayer estaba. Me imagino, claro. ¿Qué te parece? Imagínate, con sus dos hijas, vaya menos vencida. Y bueno, también da muestra de que los equipos tenían, con las goleadoras del torneo y las arqueras, que en el hockey es el puesto más importante del equipo. Claro, exactamente. Marco, bueno, es terminar un año que fue de mucho trabajo, con el acompañamiento, además de la familia. Yo lo rescato siempre eso, porque vos también lo decís, ¿no? El acompañamiento es fundamental. Sí, sí. Si nosotros, por ejemplo, el apoyo incondicional de la comisión, de los padres, los padres, domingo por medio, ir a Roca, ir a Sporting, viajar, tienen más hijos y tomarse el tiempo para ir con nosotros, demás, yo soy un eterno agradecido para todo esto. No es menor hacer un gasto importante, a veces en lo económico, y no cobrar nada, y viajar cómodamente, es muy importante, muy importante. Tal cual, porque bueno, además es un sacrificio para ellos también, que por ahí, domingo de por medio, tienen que viajar a distintos lugares, ¿no? Para jugar la semifinal, que fuimos a Aria, estuvimos en la sede del club a las 7 de la mañana. Claro. Un domingo, una persona que labura toda semana, levantarse. Claro. No es tarea. Les quiero leer la mente a algunos padres, ¿viste? Pero bueno, pero eso ayuda mucho, las chicas, hay algunas chicas que le hacen muy bien, que esté la familia. Seguro. Así que eso es un plus, que gracias a Dios lo tengo acá en el club. Pero creo que lo entienden como una manera de que sus hijas practiquen un deporte, y se sientan convencidas realmente de lo que hacen también, ¿no? Es que vos sabés que yo, parece una, lo dice todo el mundo, pero si no tenés bien formado el grupo humano, y ellas se sienten parte, se sienten hoy de pertenecer al hockey, a estos grupos, estamos muy unidos. Mirá que yo a veces me vuelvo loco, y hace 15 días que entrenamos todos los días, todos los días, y si sale mal es media hora más, y nadie dice nada, y cabeza baja y a trabajar y a trabajar. Eso habla del sentido del grupo que tenemos. ¿Qué te parece? Hay que trabajar mucho en lo táctico, ¿no? Sí, mucho, porque cada vez se estudian, aunque no parezca, hay algunos equipos que ya te filman los equipos, saben tus movimientos, así que nosotros también leemos los cortos de los otros equipos, así que vamos realmente como una pieza de ajedrez, sabemos qué van a hacer en un corto, y no sé, lo podemos tapar, a veces, por supuesto que en las finales, el día sábado, trabajamos en lo que es, se diría en el fútbol, pelota parada, hicimos dos jugadas nuevas, que salieron el domingo, nos sorprendimos, no concretamos, pero dentro de todo. Claro, mirá. Porque estamos muy estudiados, nos conocemos mucho. Claro, exactamente. Sabemos quién nos puede dañar, a quién se puede dejar un poco más libre, a dónde hay que presionar para sacar ventaja, así que, se hace cada vez más complicado, por eso en las finales, son así. Sí.